Bueno, una vez visto cómo es la máquina, la estructura de la máquina, voy a enseñar un poco cómo sería el corte de una pieza. Lo primero es el material, esto es acero, son 200 milímetros de acero, es un retrato que tenía suelto y nada, es ubicarlo en la mesa de corte, alinearlo, alinear estos puntos para que esté más o menos paralelo al eje X. Esta es una alineación que he hecho a ojo, pero se puede hacer de manera precisa utilizando también el hilo. Bien, pues lo que he hecho ha sido en la pieza taladrar y escalear estos agujeros, en ellos voy a utilizar como punto de cero pieza, meteré el hilo dentro del agujero, lo centraré y ahí marcaré mi cero pieza. Luego sacaré el hilo y utilizaré este punto, este punto o también voy a utilizar este punto que son los que más cerca están, los que menos material tienen por medio y empezaré el corte. Es decir, probablemente empiezo por aquí para que se vea cómo empieza el corte y la máquina hará el corte del perfil y luego saldrá y la pieza caerá al fondo. Bueno, aquí tenemos la pieza que vamos a utilizar para este corte y tenemos que hacer dos cosas antes de nada. Tenemos que colocar el cero pieza, que en este caso va a estar en el centro del agujero, como he mencionado en el vídeo anterior. Y hay que orientar la pieza para que la corte, para que esto sea mi eje X. Entonces, nada, todo es fácil, selecciono la pieza, la movemos al punto cero, cero, y ahora es girarla. Ahora, con respecto a este punto, esta referencia. Vale, pues aquí tendríamos ya la pieza lista para entrar al programa de mecanizado. Vale, vamos a ello. Vale, pues una vez tenemos la pieza de CAD bien colocada, voy a utilizar este programa, el sheetcam, muy sencillito, de 2D, para importar el dibujo y proceder al mecanizado. El origen, voy a utilizar el origen del dibujo, que he seleccionado antes. Vale, para empezar, esto, el agujero, lo voy a utilizar únicamente como referencia. Es mi centro, es mi cero pieza, perdón, pero no me voy a mecanizar nada. Vale, únicamente voy a mecanizar el contorno exterior. Vale, entonces, aquí, conversación cero, corte por agua, acero preciso, acidad, vale. Y me pone ahí la entrada, no, la entrada no me interesa que esté ahí, la voy a poner aquí. Y quiero que sea perpendicular, vale. Esto me marca una trayectoria que va a ser desde el centro, se va a ir a este punto, pero vamos, eso lo corrigiré, lo corrijo luego, no tiene ningún problema. Vale, bueno, pues ya podemos pasar al, a posprocesar. Y lo voy a guardar aquí. Listo. Bueno, pues ya tenemos aquí, el programa de, del generador, el PX-17. Y tenemos el, el K-Motion CNC, que es el programa que utiliza la placa de control, en este caso la K-Flop, para, para controlar la máquina, vale. Vale, lo que voy a hacer ahora va a ser, cargar el, el programa. Vale, lo simulamos. Y ahora lo que tengo que hacer es, me hace falta ubicar el cero pieza que lo tengo aquí, vale. No está el dibujo del círculo, porque no lo voy a cortar. Tengo que ubicar este cero pieza, en la pieza real, vale. El cero pieza, me lo ubicará aquí. Entonces, vale. Lo que voy a hacer es, irme a la máquina. Ya puedo mover los ejes. Tengo la máquina activa. Y ahora os digo como, como es el proceso para, para quitar el hilo y cambiarlo. Venga, ya estamos aquí en la máquina. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, tenemos que meter este hilo, en el centro del agujero. Sí, no hay que meterlo en el centro, hay que meterlo por el agujero. Vale, da igual, eh, tiene que entrar aproximadamente. Y luego, lo único que tenemos que tener cuidado, es que cuando el hilo esté, eh, colocado dentro del agujero, que al quedar tenso, no toque las paredes. Vale. Eh, y luego procederemos al, al, a la búsqueda del cero, que es automática. Vale, entonces lo primero que tenemos que hacer es, eh, soltar el hilo, porque hay que meterlo por el agujero. Entonces, lo, lo corto, por ahí mismo. Y ahora, lo sacamos. Lo lío por aquí, esto lo voy a soltar. Vale. Y ahora, me tengo que posicionar, en el agujero que he hecho previamente. Vale, como he dicho, la aproximación es, eh, es, valga la redundancia aproximada. Vale, yo creo que más o menos por ahí, podría ser. Entonces, ahora el hilo hay que, prepararlo para, el enhebrado. Entonces, el hilo, suelto un poco la bobina. Acendo la luz para que se vea. Lo que hago es que, lo corto. Del calor, pam. Con un mechero y lo corto. Esto, deja el hilo con la punta, eh, afilada y sin rebabas. Y esto es importante, porque como he comentado antes, eh, la guía es cinco milésimas más grande que el hilo, nada más. Entonces, lo voy metiendo. Ya pasó por una guía. Ahora le hago entrar. Por la segunda guía. Ya está abajo. Algunas pinzitas. Lo cojo. A ver si se llegará a ver. Y lo paso por el circuito. Vale. Ahora lo que hago es, colocarlo, bien, en el circuito. Vale. Me aseguro que todo esté correcto. Vale, perfecto. El hilo, eh, voy a acercar aquí un poco la luz. Entonces, veis que no está tocando las paredes, ¿vale? Entonces ya el hilo ya estaría, no está bastante centrado, pero ya estaría listo para hacer el autocentraje. ¿Vale? Entonces, vuelvo al programa de control. Ahora le doy al botón de centrar. Entonces la máquina tiene que mover automáticamente. Voy a hacer una cosa. Hay que bajar la boquilla. Bueno, lo voy a dejar arriba para que se vea. Pero este centraje tendría que hacerlo con la boquilla abajo, ¿vale? Hay que invocar primero la salida del hilo, que se me ha olvidado. Vale. Esto está embocado. Vale. Venga, lo vuelvo a hacer. Pulsamos. Y ahí se va viendo como toco una pared, toco a la otra. Vale. Ahí estaría centrado. Lo voy a hacer, pero ahora con la boquilla abajo. Que es la posición de trabajo. Vale, más o menos va a trabajar en esa posición. Vuelvo a centrar. Una vez que lo tengo ya en la posición centrada, aquí marco mi cero pieza. Vale. Este va a ser el punto, mi punto que va a estar aquí. Ahí se ve. Vale. Ahí está el cero pieza. No voy a cortar el interior porque ya está cortado. Y ahora voy a sacar el hilo otra vez. Y lo voy a poner, creo que lo puse aquí. La última vez. Aquí. La entrada aquí para que haga el corte. Hace esto. Y sale. Vale. Vale. Pues ahora hago lo que he hecho antes. Corto el hilo. Lo saco del circuito. Lo saco del circuito. Aquí lo saco en una posición que sea cómoda para mí. Da igual porque el cero no lo va a mover. El cero está en su sitio y no se va a ir a ningún lado. Vale. Y ahora vuelvo a enhebrar. Cojo el hilo. lo corto lo pasamos le doy un poco de tensión para que no se me afloje vuelvo a invocar a ver que no quiere entrar venga ahí bueno vamos a hacerlo de otra manera ahí ha entrado listo ya tengo el hilo preparado lo voy a acercar a la zona de corte que la puedo ver en el programa CNC estará más o menos por aquí más o menos y ahora bajo la botiquilla cierro la llave de entrada enciendo la bomba perdón están puestos los jets cuando arranca la bomba levanto el rebosadero pues no no ya no 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 Vale, ya está sumergido Vale, antes de continuar Cierro los jets Y ya estaría listo para empezar a trabajar Vale, pues una vez que he puesto el hilo Lo he aproximado a la zona de inicio de corte Vale, el punto exacto va a ser este Por el que va a entrar Vale, yo cuando dejarlo aproximado me vale, me sirve Voy a separarlo un poco de la pieza Vale Ahora lo que tengo que hacer es configurar la parte del generador Vale, entonces me vengo aquí a la configuración Busco a 0 De 12 Y utilizo esta configuración En la parte del control Y se la mando al control Vale Le pregunto al control Y esto es lo que ha Lo que le ha llegado Vale, pues Ya es Arrancar Ya está funcionando los jets O el jet Y es Ya está No hay que hacer nada más Ok Ahí empezamos a cortar Voy a aportar ¡Gracias! 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 ¿Y eso has llegado aquí a todos? ¡Aquí tengo laarbeiteta! haré que repetir lo mismo para cortar otra saludos